Música Música Esto fue parte del segundo festival Maricoyol que se realizó el fin de semana en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Agrupaciones de varios puntos del país se presentaron en un homenaje a Guanacaste y Limón De traer las mejores agrupaciones de Costa Rica en cuanto a folclor a la zona del puerto de Quepos específicamente Para que las personas de esta comunidad tengan la oportunidad de observar espectáculos profesionales en el ámbito del folclor En este caso por ejemplo la gala tiene una peculiaridad que es temática, todos los años tiene una temática distinta En esta ocasión la temática es de puerto a puerto y va dedicada a Guanacaste y Limón Entonces todas las agrupaciones deben presentar un espectáculo dedicado a Guanacaste y un espectáculo dedicado a Limón Las agrupaciones participantes fueron Compañía Folclórica Sueños y Semillas Grupo Proyección Folclórica Vivencias Arapiqueñas La Asociación de Danza Folclórica Almatica El Grupo de Proyección Folclórica Caña Dulce La Compañía Inspiraciones Costarricenses La Compañía Folclórica Raíces Ticas Y Alari Danza Folclórica En este caso tenemos agrupaciones de seis provincias Es de Punta Arenas ya que aquí es la sede Entonces vienen agrupaciones de Limón desde Alajuela, San Carlos, Heredia, San José, Guanacaste De hecho tenemos una agrupación homenajeada por parte de la provincia de Guanacaste Ya que como es dedicada a esas provincias Una por parte de Guanacaste y una homenajeada por parte de la provincia de Limón Para el director del CTP de Matapalo este tipo de actividades son todo un orgullo para esta institución en su lucha por las tradiciones Este evento de baile folclórico Mali Coyol en su segunda edición Tiene un gran significado para nosotros porque al ser una institución educativa Logramos proyectarnos de manera, desde el punto de vista cultural La idea y el propósito inicial de este evento es propiciar y desarrollar actividades culturales Que hagan revivir las raíces culturales En este caso con algo tan importante como es el baile típico costalicense Dentro del planeamiento que realiza esta institución educativa Están estas actividades y otras que se desarrollan Nosotros por un asunto de planeamiento de manera quinquenal Hemos proyectado actividades de todo tipo Deportivas, culturales, académicas En los estudiantes, la educación es integral La idea es que cada una actividad que hagamos Conlleven eso, una integración de la educación de los muchachos Y también proyectarnos a nivel regional y más allá a nivel nacional A los estudiantes les gusta esto Una actividad que más les gusta es la parte cultural También la parte deportiva Pero el propósito es que el estudiante observe Las bellezas folclóricas que tiene en nuestro país Mari Coyol tuvo una gran presencia de público Tendremos nuestro país Tendremos farmacas Tendremosoque